¡Gracias! 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 Más que vino, no la veremos compadre, si tú pones el cortino, pues tocamos de carranda, con el vicio y la guitarra, hoy probamos el perdito, la llenata sabe cargar, donde que tiene la pena. Que no me quieres dejar, donde que tiene la pena. Que no me quieres dejar, con el vino las lejos, pero luego volverá, pero luego volverá. Que no me quieres dejar, y lo que viene mientras, con la garganta abajo, el fin de este tú no existe, y mi pasarte pisaron, que no me quiza, con el vicio y la guitarra, con el vicio y la guitarra, con el vicio y la guitarra, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!